A partir de este 14 de marzo en la Casa del Virrey se llevará a cabo la exposición religiosa, todos invitados a esta hermosa actividad. En la Casa del Virrey ya se está realizando el montaje de la exposición religiosa denominada Santidad en la Caridad, que dará apertura este sábado 14 de marzo y estará abierta al público hasta el 12 de abril. Imágenes de diferentes santos como San Jerónimo, San Francisco, San Jorge, de la Virgen María y de Jesús, algunas de ellas con más de 100 años de historia serán expuestas en esta muestra de arte religioso que cada año para el tiempo de Semana Santa se realiza en Cartago. Sus organizadores entregarán más detalles de esta exposición el próximo jueves cuando ofrecerán una rueda de prensa con los medios de comunicación de la ciudad. Son muchos los líderes y candidatos o precandidatos para el Consejo Municipal de la Ciudad de Cartago que se vienen mostrando. A través de CNS Noticias quisimos dar la oportunidad a uno de ellos, a uno de los líderes en la ciudad de Cartago, que se dieron a la tarea de por lo menos hacer algo positivo por la ciudad. En esta oportunidad limpiar la entrada del ecoparque de la salida. La problemática que tenía este barrio hace muchos años, en realidad hoy se le va a poner a su fin. Se va a hacer este gastado y se lo va a hacer confesado. Con esto creemos que es un mucho problema que se le va a evitar a la gente de esta casa y a las personas que transitan. Bien, hasta ahora presentamos nuestro panorama nacional. Vamos a la ciudad de Armenia donde las autoridades de policía incautan 10 kilos de marihuana. En la vecina ciudad de Buca, en la ciudad señora, también tenemos información y tiene que ver con un trágico accidente de tránsito donde fallece un comerciante. Más noticias. 10 kilos de marihuana que iban camuflados en el piso de tres poltronas para niños fueron incautados por agentes de la Policía Nacional en el Quindío. Los hechos se registraron frente a la subestación Larradura en la vía entre la Teba y de La Paila, cuando personal adscrito a la seccional de tránsito y transporte le hizo un pario, un camión de servicio público afiliado a una empresa de encomiendas. También se realizó un control en un bus intermunicipal que tenía la ruta Palmira-Bogotá. A las 4 de la madrugada del día domingo 8 de marzo, la tranquilidad de los barrios aledaños a la fábrica Cristal se vio irrumpida por varias explosiones que se escucharon en dicha empresa. Los habitantes de ese sector llamaron al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Buga para alertarlos sobre dicha situación, quienes procedieron a atender el llamado con aproximadamente cinco unidades y una máquina. Según información entregada por los testigos, el vehículo de la institución bomberil no pudo ingresar a la empresa. El incidente deja a cuatro personas heridas quienes fueron trasladadas hacia un centro asistencial. En la madrugada de este lunes 9 de marzo, se presentó un accidente de tránsito en la Carrera 12 con Calle Novena, donde perdió la vida un joven de aproximadamente 26 años de edad, quien era comerciante de la ciudad. El joven fue identificado como Javier Mauricio Ortiz Lozano, quien se movilizaba en una motocicleta marca Vigwis de placas MOC 92D. Este hecho deja a una persona gravemente herida quien fue identificada como Cristian Camilo Prado Rodríguez de 19 años de edad. Según información entregada por las autoridades, al parecer los jóvenes estarían en estado de embriaguez. Con estas informaciones nosotros llegamos al final de CNS Noticias. Recuerde que esta información o este informativo mejor tiene reenición a las 11 de la mañana y que nuestro informativo matinal es a las 6 y 30 de la mañana. Y los que no tengan oportunidad de vernos, pues nos pueden seguir a través de cartagocity.com y a través de las diferentes redes sociales a las que tenemos acceso. De esta forma llegamos al final de nuestro informativo. Mil gracias por estar con nosotros. Que estén bien.